Hola, muy buenas noches. Bueno, para empezar voy a decir cuál es la experiencia de mi primer semestre en el TEC. La verdad es que ha sido un semestre complicado por el hecho de que estamos todos en línea. Es más difícil estar seis, siete horas conectado a la pantalla para después estar otras dos, tres horas haciendo tareas y revisando pendientes. La verdad es que ha sido un semestre difícil, pero Dios quiera y el siguiente ya pueda ser presencial para que podamos pasar esta etapa del coronavirus. Bueno, las principales dificultades pues más que nada han sido esto que he dicho y lo repito sobre el semestre online. Y más que nada pues las materias no han dado del todo, para mí no han rendido muy bien. Bien, lo que más me ha gustado en esta nueva etapa universitaria es el hecho de tener tu propio horario. Tú decides cuándo tener las materias y en qué momento vas a hacer las tareas. Creo que te da más libertad y te da más tiempo para enfocarte en ti mismo. Eso siento yo. Y pues a la vez estás viendo lo que tú escogiste, que quieres ver. Bueno, ¿qué considero que debo cambiar para mejorar en el siguiente semestre? Yo creo que debo cambiar mi mentalidad, no dejar las cosas para el último momento como estoy haciendo esto. Y poner más atención en clase, dejar el celular y enfocarme en lo que debo estar haciendo en el momento adecuado. El siguiente semestre espero que sea presencial. Para ser honesto, estoy un poco harto de estar aquí a través de la pantalla todo el día. Pero pues creemos todos, creemos pues que ya cada vez más nos estamos acercando a normalizar el asunto este del virus. Pero sí. ¿Qué le dirías a ti mismo al momento de graduarte? Me diría a mí mismo que nunca deje de aprender. No, no se puede dejar de aprender nunca. Siempre hay algo que aprender. Yo creo que este tipo de clases son las que te ayudan a tomar conciencia en eso. Y que siempre sea agradecido, humilde, ubicado. Y que trate de mejorar siempre como persona. Porque uno no puede llegar a ser perfecto. No es Dios. Todos somos pecadores. Y pues simplemente tratar de superarte a ti mismo en todos los retos que te pongas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.